Amarte solo a ti Seguir tu caminar, Señor Jesús Seguir sin desmayar, Señor Jesús Mostrarme ante tu altar, Señor Jesús Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Jesús Seguir sin desmayar, Señor Jesús Mostrarme ante tu altar, Señor Jesús Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Solo a ti Amarte solo a ti, Señor Solo a ti Amarte solo a ti, Señor Solo a ti Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Jesús Seguir sin desmayar, Señor Jesús Mostrarme ante tu altar, Señor Jesús Y no mirar atrás Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Jesús Seguir sin desmayar, Señor Jesús Y no mirar atrás Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Jesús 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 Y no mirar atrás Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Jesús Seguir sin desmayar, Señor Jesús Mostrarme ante tu altar, Señor Jesús Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Jesús 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 Y no mirar atrás Seguir tu camino, señores Seguir sin desmayar, señores Mostrarme en tu andar, señores Y no mirar atrás Seguir sin desmayar